Te invitamos a darle like al video, suscribirte al canal y activar la campanita. Somos The Q Production México y Mai García, locutor comercial. Contáctanos en la descripción del video. Hacemos todo tipo de producción audiovisual. Viejo, ¿por qué tan preocupado? Ay amor, compré el carro y el título salió mal. No sé cómo le voy a hacer y ya ocupo comprarle las placas. La comadre me contó que ellos fueron a Smart Multiservices y ahí le ayudaron al compadre con lo de su título y hasta placas al instante le dieron. ¿Y qué esperas amor? Llámale, pregúntale dónde es. Aquí tengo la tarjeta que me dio la comadre y mira, tienen dos locaciones. Smart Multiservices. Smart Multiservices. Le ayudamos con títulos de carro, placas, city stickers, seguros de auto, placas personalizadas y placas temporales de 7 y 90 días. Además, tenemos envíos de dinero. Smart Multiservices. Smart Multiservices. 2701 West de la Cermar, Road y en 4258 Sur H Avenue, en Chicago. Anota nuestro número. 773-823-7652. 773-823-7652. ¡Viejo, no se te olvide mencionar la tinfanía radio para que nos den 20 dólares de descuento en las placas al instante! ¡Hasta crees que se me va a olvidar! Si necesitas información sobre nuestros precios o te interesa alguna producción audiovisual, dirígete a la descripción del video. Allí encontrarás nuestra información de contactos o anota nuestros números de WhatsApp 934-114-1177. Anótalo bien, 934-114-1177. Facebook, The Q Productions MX. Correo electrónico, theqproductions.miguel.com.es. ¡Suscríbete al canal!